Llamemos a la radio Listo, profesor, miren Para que vaya hablando Llamemos a la radio Llamemos a la radio Llamemos a la radio Llamemos a la radio Buenos días amigos Seguidores en Facebook Por el momento no hay Señal de lluya para la gente que nos está Preguntando En nombre del Estad Deportivo de Radio Sabrosita Reuner, Mairena, Juan José Mairena, Tiube Rivera, Nicolás Martínez En este momento escuchamos el himno nacional de Nicaragua En este momento escuchamos el himno nacional de Nicaragua El himno más hermoso del mundo Que se escucha mejor Se escucha mejor en estas temporadas de Playoff Viene entrando en estos momentos la barra del equipo leonés Viene entrando la barra del equipo leonés en estos momentos Los toros de Chontales están por allá haciendo el grito ¡De vivan los toros! ¡Toro! ¡Toro dicen! Y ese es el ambiente que se vive en este momento acá en Juigalpa En el Carlos Guerra Colindre José Benito Ochoa está reportando la señal en el Canal 14 Ok, José Benito nos está viendo a través de Sabro TV Sabro TV, Canal 14, gracias Por ahí también estamos llegando, estamos llegando a través de Facebook Y a través de la radio Entonces les decíamos que Reuner está aquí con nosotros Juan José Mairena, el dueño de la radio Está Maxi Murtado, ya se suma Nicolás Martínez Ya se va a sumar el señor Huber Rivera que viene de camino Carlos Manuel Silva Bermúdez nos escribe Bueno, ¿quiénes habla? Álvaro Ernesto López Álvaro Ernesto López, les saluda en estos momentos Ya salió a atenderse el equipo de León Esta es la serie de post temporada Aquí está El equipo de los Toros con gana de cobrar factura Con gana de quitarse la que le hizo León el año pasado Que le ganó en cuatro partidos La serie 3-1 Ese es mi pronóstico que esta vez los Toros Se van a imponer al equipo de León en cuatro partidos José David Rugama es el hombre que está calentando José David Rugama es el hombre que está calentando Ustedes lo pueden ver ahí en el montículo Gracias por compartir con nosotros lo mejor de los nicaragüenses Pedro Castillos, San Romero, saludo otro rey Y así es que mucha gente la que está conectándose con nosotros Ahí está la barra leonesa Ahí está la barra leonesa Aquí está También ha venido público De Chontales Esperamos que en el transcurso del día Se vaya sumando más gente El Aino por el equipo de León es el siguiente Arnold Rizzo en el center field Keison Duffy, bateador designado Yaxel Mayer en el refuerzo que llegó de Estelí en la segunda Luis Allen en la receptoría Norlando Valles en el left fielder Shedlon Pucci en la primera Wendley Ocon en la tercera Brian Osejo en el short stock Y Agner Dame el apellido de Agner este Agner Oliva En el right fiel El lanzador será Junior T Ya está en el cajón de bateo Arnold Rizzo José David Rogama Ya está en el montículo Ya levanta los brazos Se impulsa Lanza en la esquina de afuera Strike cantado el primero Un strike No hay lanzamientos malos Estamos en el inicio de la post temporada Los cuartos de final León versus los Toros de Chontales Se prepara el pitcher Ya levanta los brazos Se impulsa Lanza Le tiró Al segundo strike Patrocina esta transmisión Vanessa Bonilla Salazar y Víctor Vázquez Desde las Carolina Estados Unidos Apoyando a su hijo Herman Suazo Jugador de los Toros de Chontales Saludo a ella Y a toda su familia Desde los Estados Unidos Se prepara el pitcher Ya levanta los brazos Lanza La recta de velocidad Le tiró Conecta Fábol Hacia atrás No a T Fábol Visita en multiservicios Marcos Lazo Arana Le ofrece el servicio De limpieza De sumideros Letrinas Tanque séptico Pila séptica Y más Somos proveedor Del estado Teléfono 2512 1239 Y 8499 2295 Se prepara José David Rugame Ya levanta los brazos Ya se impulsa Lanza En la esquina de afuera Le cantaron El tercero Y se poncha Se quedó viendo Visiones Arnold Richo Es el primer Out del inning A Batear Viene ahora A Batear A Batear Viene ahora Que hizo Ondufi El refuerzo Llegado De Zelaya Central Después que Se quedó Zelaya En la primera ronda Batea La zurda Usa el número 22 León Utilizando pantalón Gris Camisa roja Con ribetes Negro Los toros Utilizando pantalón Blanco Con camisa roja Adelante En el pecho Y atrás En espalda Blanco Con número azul Ya tiene el primer Strike Duffy León El Alberto Blandón Granado Excelente Transmisión Carlos Manuel Silva Viva Los toros Lanza El pitcher Bola Una bola Un strike Ingeniero Recuerdo José Méndez Le ofrece Levantamientos Topográficos Urbanos Y rurales Diseño Arquitectónico Dibujo Tocado de Presupuesto Consultoría Supervisiones De obras horizontales Verticales Contamos con El 7 Catatral Dirección Terremasa Tres cuadras Al oeste Una cuadra Al norte Media cuadra Al este Guigalpa Llamar 89 19 58 32 Le está metiendo Buye El equipo Leones El pitcher Se prepara 12 12 Trae Un lanzamiento Malo Ayunado De su Marca La pizarra Gigante De la Alcaldía Del Puerto Ando De Guigalpa Que sigue Reparando Las calles De Macadán Y las calles Adoquinada Y está Terminando El proyecto De agua Sanitaria Una hora El buen Gobierno Lanza Le tira Conecta Fagol Hacia la parte Derecha Del estadio El Condé De 12 Trae Un lanzamiento Malo Para Keison Duffy En el Círculo Espera Está Jackson Mairena Este es El primer Juego A 7 Inning Primer Juego A 7 Inning El Segundo A 7 Inning También Serie De 5 A ganar 3 Lanza Le tira Ruletazo Entre Primera Y Segunda Juega Lenín Va a ver Si llega José David Rugama Llega Primero El veterano Y lo ponen Fuera Por la Ruta 31 Así es Que lo pusieron Fuera Por la Ruta 31 Buena jugada De Lenín Buena asistencia De José David Rugama A 2 Patrocina De la Transmisión Nuestro Secretario Político Jalil Navarrete Le invita A votar En la Casilla 2 Unidad Prosperidad Daniel y Rosario Todos juntos Vamos Adelante 2021 Estamos en Radio Sabrosita 100.1 FM Estamos También En el Facebook Sabrosita 101 Y Estamos También En Sabro TV Canal 14 En Américable Ahí estamos En la Parrandera También Ah bueno Ayer que vino Sandor Y iba a decirle Algo Al árbitro No sé De qué se trató Usted que lee Los labios Se le fue por alto Se le pasó Bateando Está Axel Mairena El pitcher Se prepara Ya levanta Los brazos Lanza Lo golpeó La recta La recta De velocidad En esquina De adentro Le dio A Axel Mairena El corredor En primera Como de primera El laboratorio Dísel Romero Todo En inyección Dísel Reparación De bombas Inyectora Dísel Todo En sistema Electrónico Como un riel Escaneo Computarizado Y todas Las marcas De vehículos Dísel Gasolina Estamos Costado Sur De la barrera Municipal Una cuadra Al oeste En Jugal Llamada Al 86 24 29 63 75 31 63 83 63 Pedro Romero Propietario Batea Luis Allen Batea Luis Allen Lanza Le tira Conecta Batazo Por el center Y la está Fildeando El selección Nacional Cristian Sandoval Debajo de la bola Mete el guante Y captura Para el tercer Aos Delini Cuatro Vinieron a batear Tres de manera Oficial Un golpeado Uno quedó En circulación En la primera Parte de la Primera entrada En la pizarra Gigante De la alcaldía Del pueblo Ciudadano De Jugalpa Que repara Las calles De Macadán Y las calles Adoquinada Y sigue Desarrollando Más obras Para el pueblo Una orientación Del comandante Daniel Y la vice Presidenta Rosario Murillo El marcador Está Cero para León Los toros Por batear Cabo Máximo Hurtado Bienvenido A la transmisión Radio Sabrosita La frecuencia Deportiva Con sabor A bebol No los podíamos Venir Sin antes Decirle al señor Buenos días Por sobre todas Las cosas Más el reino De Dios Y justicia Y todas las demás Otras cosas Son añadidas Buenos días Cabo Buenos días Profesor Buenos días Con Juan José Mayrena Buenos días Su hijo Buenos días Todos los parénticos Del beibol Que están pendientes De la transmisión De su sabrosita Por el Facebook Live La emisora Con sabor a beibol Con sabor TV Canal 14 Hay un saludo Ahí está pendiente Mi hija Y todos los nietos Hoy los voy a conocer Ya voy llegando Al octavo nieto Probablemente Vaya a tener Una novena Pues bien Se llegó Lo que se esperaba Quedaron atrás Los primeros 68 juegos Los subsiguientes 44 Para que En 5 juegos 3 pirantes Algo inusual Pero se está dando Nuestro beibol Que en una semifinal A 7 innings Ese es un mini beibol Con perdón de todos El sabor a beibol Que hay en el ambiente mundial En el globo terraco Por las series mundiales Las series divisionales A propósito Se fueron sus yanquis Se fueron sus cardenales Hoy continúa La serie divisionales Pero aquí continúa El juego De estos trepidantes equipos No es casualidad Un gran año En los toros Gran animador Se quedó en el camino Estelí Se quedó Granada Se quedó Ginoteia Se quedaron 6 equipos Grupos anteriores Y ellos están aquí Tratando de dar Ese paso importante Que significa Porque desde 2015 Hasta nuestros días Hemos venido Clasificando Primera y segunda etapa Pero no logramos Pasar a la siguiente etapa Y este sería El año de los toros Proveyor La sabrosita La frecuencia deportiva Con sabor a beibol Vamos al cierre Del primer episodio Omar Obregón El de refuerzo Le tira Conecta Batazo corto Ponele fila Hacia adelante Viene la fila Hacia adelante Vente el cuántico Octubre El Aino De los toros De chontales Omar Obregón En el short stock Que ya batió Oscar González En la tercera base José Hurtado En el e-fielder Iván Hernández Es bateador Bateador designado Bateador designado Sandy Bermúdez En el right field Oscar Hurtado En la receptoría Lenín Aguirre En la primera Derek Heber En la segunda Cristian Sandoval En el center field Y el lanzador Es José David Rugama Por los toros de chontales Oscar González El hombre que está bateando Es el segundo bate Y tercera base Ante Junior Telles Se prepara el pitcher Ya levanta los brazos Combate Que robado Rolling entre short y tercera Allá tiene el short Con algunos problemas El tiro de primera Quieto el hombre en primera Así es que hay corredor En la primera base Es un ícono a calidad De Western Junior De Viviana Calderón Pagalo todo Le ofrece Recargas a Claro Antigo Envíos de HL Seguros obligatorios Mayfrey Para motos Vehículos Pagos de Sky Avon Instagram Instacredi FDL Disure Nakal El Gallo El Gallo Fama Credic Picosa Ronexa Yota Claro Visita donde Claro Dos cuadras Al norte En Jujalpa Yama Viviana Al 25 12 20 84 Corredor en primera José Hurtado Es el hombre que batea Se prepara el pitcher Yalanza En esquina De Adain Truestra Encantado el primero Para José Hurtado El tercer bate Y Leffilder En el círculo Espera está Iván Hernández Pudiera tomar turno El Toro Mayor Cierra el primer episodio 0 a 0 el juego Junior Telles Se pone de acuerdo Con Luis Allen El receptor Chequea el corredor De la primera base Se vira el pitcher A primera Out en primera Lo pusieron fuera En viraje Rapidísimo Junior Telles Se despeja La situación Licenciado Wagner Vázquez Calero Le ofrece Acesoría En juicios civiles Penales laborales Elaboramos Todo tipo de escrituras Realizamos matrimonio Estamos ubicados El Silay Dos cuadras al sur Teléfono 88-45-46-09 Será un placer atenderle Le hizo swing al segundo Le hizo swing al segundo 12-39 Lanzamiento malo Se prepara el pitcher Ya lanza Le tiró Al tercero Y se poncha Al final Vinieron a batear Tres Un imparable Y no atrapado Pero tres Se fueron En este episodio Una entrada completa En la pizarra gigante La alcaldía La alcaldía del puercio Mano de Guigalba Que repara las calles De Macadán Y las calles Adoquinada Y sigue desarrollando Más obras de progreso Para el pueblo El marcador está Cero a cero En una entrada completa Máximo Radio Sabrosita La frecuencia deportiva Con Saúl Un primer inning Cómodo Cómodo Para ambos lanzadores José David Solo tuvo El impasse Del golpe Propinado Al tercer bate Yaxel Mairena Pero dominó A Luis Allen En un ofensivo Fly al center field Que con elegancia Él Manular de la selección U23 Lo representó En México Notable Solo le miré Una debilidad En un tiro Innecesario Contra Corea Que con hombre Con base Hombre en primera Y en segunda Está al center Y corriendo Los coreanos Ni intenté estirar Porque ellos te van a avanzar Dos bases Fue la única debilidad De defensiva Por lo demás Elegante Elegante Elegantísimo En el center field Allá por México Y El pitcher junior Télle Preparemos a ver Una dosis De rompiente Curvas Campeo Y si te van a enseñar El sinker Es en la esquina De adentro Ya no fue La casualidad De que Ante José Hurtado Dos sliders En zona Que no son extraes Mentalmente Estuvo por encima De él Y logró Adivinarlo Fácilmente Al extremo De esponcharlo José David Solo completó Once lanzamientos Junior Siete lanzamientos Con cuartas Suficientes Para terminar Siete innings Vienen los leones A su segunda oportunidad Estarán con Orlando Valle Al primer lanzamiento Llama Llama Al 86 12 97 23 César Urbina Lanza Le tira Rolling Allá Por la Primera Va Heber Buscando La pelota La bola Le impactó Fuerte A Lenín Se desvió A terreno De la segunda Vino Heber A toda velocidad Buscó La pelota Asistió Siempre Rugama Pero ya no había Nada que hacer Quieto El hombre En primera Hay error Para Lenín Aguirre Batazo Bravo Allá Por la primera base Hay Corredor En primera Sin audio Batear Viene Shailon Puchit La primera base Peligro en el ambiente Peligro en el ambiente Están atendiendo A Lenín Aguirre Antes de despido Laborales Atrabadores Demanda de empleadores Soluciones legales Con el abogado Orlando Centeno Montoya Especialista en Derecho Laboral Atiende de lunes a sábado En su despacho jurídico Ubicado en el Super San Antonio 75 Baras Al norte En Higalpa Llama 88 33 15 62 78 41 00 65 25 12 0 60 04 7 Lompuchi El hombre Que está bateando Se prepara el pitcher Levanta los brazos Impulsa Lanza Extra Encantado El primero De calidad Como ves Dram Pacas Visitanos Del hospital Asunción 200 metros Al sur Llámanos Al 25 12 52 58 44 43 32 38 No vendemos ropa De origen chino Nuestra ropa Toda distinta De origen americano Gracias a toda la gente Que se está reportando Saluda Triguero Que está en sintonía Y hay muchos reportes De sintonía Que no podemos Darles lectura A todo Dos pitcheres Que trabajan Con un ritmo Rápido Se prepara Rugamba Con corredora En primera Un strike No hay lanzamientos Malos Lanza Le hace swing No le encuentra Es el segundo strike 12 strike No hay lanzamientos Malos Viaje como inseguro En transporte Gemelo Saliendo de Juigalpa A San Carlos A las 3 y 10 Y a las 6 de la mañana De Juigalpa Nueva Guinea A las 6 de la mañana Servicio de encomienda Vía expreso A todo el país En autobús Y microbús De lujo Llamen 84 37 0902 Con la licenciada Daniel Cautado El público Chontales Comienza a pedir ponche Ante un cielo nublado Aquí En el Carlos Guerra Colindra De Juigalpa Chontales Lánza Le tiró Al tercero Y se poncha Y está duro Rugama Se lo llevó Con una curva A batear Viene Juan Le Ocon Otro que viene De allá De México Con la selección V23 Se prepara José David Hay corredor En primera El pitcher Se prepara Rugama Ya levanta Los brazos Se impulsa Lanza Strike Cantado El primero Por tercera Oscar González En el Choro Mar Obregón En segunda Terence Heber En primera Lenín Aguirre En el E-Fielder Está José Hurtado En el center Cristian Sandoval En el Ray Sandy Bermúdez En la receptoría Oscar Hurtado El que lanza Es José David Rugama Se fue Corredor Para segunda Le tira Conecta Faula Hacia atrás Tienda Rapido Junior Le ofrece Repuesto Y servicios Técnicos Para motocicleta Javier Medina Junior Con más de 20 años De experiencia Estamos de los semáforos Del cementerio Unimedia Cuadra Al sur 25 12 42 90 86 59 42 85 El contigo El contigo 12 No hay lanzamientos Malos Para Wendley Ocon En el Círculo Espera Brian Oseo Brian El E-Fiel Está dominado Valení Aguirre Buscando la pelota Mete el guante Y captura Para el lado Número Dos Hay dos Hora de almorzar Es hora de ir al restaurante Chantal Gris Tu mejor opción Para comer bien Almuerzo Ejecutivo Pasados a la parrilla Con cortes de exportación Comida Las cartas Sopas de marisco Y la saopa Dominguera De costilla alta Atendemos todos los días De los semáforos De la Puma Dos cuadras y media Al sur 25 12 80 23 Brian Oseo El hombre Que batea Se prepara El pitcher Ya lanza La recta De velocidades Una bola No hay strike Una bola No hay strike Si te lo sabes Todo Ok Gracias a toda La gente Que está Ariel Antonio Sandoval Adam Chico Hay dos out Corredor en primera Se prepara El pitcher Ya lanza Extra Encantado Con la calidad De Eliel Ingeniería Sociedad Anónima Le ofrece servicios Profesionales De arquitectura Ingeniería Y construcciones Verticales Horizontales Elaboramos Elaboramos Presupuestos Para obras El INSA Una empresa De construcción Con visión De futuro Llame al ingeniero Héctor Eliel Miranda A los 75-01 35-77 Olivas Espera Turno Lanza El pitcher La tira Conecta Batazo Peligroso Por la parte Del right Field Abriendo Foul Busca un hit Con la calidad De llantera Merrick Que le ofrece Todo tipo De llanta Alineación Y balanceo Computerizado Estamos del Oficial Asunción Tres cuadras Y media Al sur Se le dañó Su vehículo Visita el repuesto De Cobar Contamos con un repuesto Para todo tipo De vehículo Baterilla Llanta Lubricante Aceites Accesor Y más Ya saben No importa La marca De su vehículo Porque lo que no tenemos Se lo traemos Visita los de los semáforos De la Puma Cuadra y media Al oeste Teléfono 25-12 59-39 Se prepara Rugama Ya levanta los brazos Lanza Le tira Conecta Foul Hacia atrás Celebre su cumpleaños Su 15 años Casamiento El culto Y acción De gracia La serenata Su ser querido Con el mariachi Cristiano Impacto de fe Llame al hermano Lennar Pineda Al 88-48 52-22 12-3 Un lanzamiento malo Hay que ir a fábrica De artesanía De José Esteban Va de todo tipo De trabajo Ornamentación A banderos Post-teletrín Y más De Petronix Salía Managua Dos cuadras Norte 25-12 56-25 12-3 Un lanzamiento malo Aido Sao De inicio del segundo episodio Esta es la post-temporada Usted lo escucha Y lo ve por Sabrosita Se prepara el pitcher Ya levanta los brazos Lanza el slider Afuera Dos y dos Dos bolos Extra Venta de pollo Carne a Asunción Ofreciéndole pierna de pollo Pechuga Alas Tipiles Menudo Toda en variedad Embutido También corte de carne De res En brocheta Milanesa Corbata Apuesta Comprueba los mejores precios Visítenos en el mercado central Esquina opuesta Juan Corea Se prepara el pitcher Dos y dos Dos bolos Extra Dos out Inicio del segundo episodio Brian Osejo Es el hombre Que está batiendo Se prepara el pitcher Ya levanta los brazos Lanza Un poquito Bajito El lanzamiento El conteo Se va Tres y dos Tres bolos Extra Y cuenta llena Para pitcher Y bateador Venta de fruta Y verdura De Luis Galeano Le ofrece Verduras Vegetales Pollo Y más Al mayoría Al detalle Con excelente precio Una atención personalizada Lo producto Más fresco Higiénico Lo encuentra En venta de fruta Y verdura De Luis Galeano El BDF Dos cuadras Al Oeste Salió el corredor Para segunda Le cantaron El tercero Y se poncha Y así es que cae Así es que cae El tercero De Nini Según la parte alta El segundo episodio No anotó El equipo De León Señores y señores Damas y caballeros Amigos aficionados En la parte alta Del segundo episodio El marcador En la pizarra Gigante De la alcaldía De Puerto Ciudadanos De Higualpa El marcador Está cero a cero Vienen los toros Al cierre El segundo Antes Máximo Hurtado Radio Sabrosita La frecuencia deportiva Con Saura Béisbol Un gran inning De José David Rugama Tras la conexión De Orlando Valle Que es un error Porque es de frente Pero ese batazo Llevaba una contundencia Increíble Al extremo Que el baun corto Se le estrelló En la parte de arriba De su mano Encuantada De Lenín Y no pudo hacer nada Llegó en su auxilio Der Eber Que lo tiene acostumbrado Pero un poquito tarde Se movió José David Rugama Y el tiro fue lo suficientemente Un poco hacia adelante Al extremo que el árbitro Condendió Si no hubiese sido Un aos de antología Pero a eso no Se inmutó José David Rugama Y se recuperó Para ponchar Con tres envíos Rompiente a la esquina de abuela A Chandler Pucci Sin salir la bola del cuadro Dominó a Wendel En un inofensivo Y se rompó Ponchando con strike Cantado A ver en el museo Un gran inning De José David Rugama Que entendemos Que con este impase De alrededor de 20 días En hogar Los brazos Se recuperaron Y vamos a ver Abundante Abundante picheo La regla de picheo Está vigente Está libre En esta semifinal Y finales Entonces estamos haciendo Nuevamente el béisbol Porque que sabroso sería Que en esta serie Fueran los partidos A nueve innings Sin regla de picheo Y sin menores Y sin menores Para que miremos Un espectáculo Digno De ser El mejor béisbol De Nicaragua Profesor La sabrosita La frecuencia deportiva Con sabor a béisbol Vamos al cierre Del segundo episodio Iván Hernández Está en el cajón De bateo Junior Tay En lanza Strike Cantado el primero Saludos A Juan Ortiz Hasta Miami Está viendo La transmisión Saludos Calidad de transmisión Nos dice Fran Agurcia Lanza Bola Una bola Un strike Una bola Un strike Se prepara el pitcher Ya levanta los brazos Impulsa Lanza Le cantaron El segundo strike No le gusta Iván Hernández Venta de pollo Carne Asunción Ofreciéndole Pierna De pollo Pechuga Alas Titiles Menudo Toda en variedad Embutidos También cortes De carne De res En brocheta Milanesa Corbata Aposta Compre Los mejores precios Visiten En el mercado Central En esquina De Juan Corea Dos strike Un lanzamiento Malo Se prepara Se prepara el pitcher Ya levanta los brazos Lanza Por poquito Lo golpean A Iván Hernández El conteo es Dos y dos Dos bolas Estray Venta de frutas Y verduras Del Luis Galiano Le ofrece verduras Vegetales Y más Al por mayor Y al detalle Con excelente precio Una atención personalizada Los productos más frescos Higiénicos Lo encuentra En venta de frutas Y verduras Del Luis Galiano Del BDF Dos cuadras Al oeste Y una cuadra Al sur Llámenos Al ochenta y cuatro Noventa y tres Treinta y cuatro Treinta y cinco Dos y dos Dos bolas Estray Para Iván Hernández Se prepara Junior Lanza En esquina de afuera Bola La tercera Tres y dos Tres bolas Estray Se quedó viendo Junior Tellez Quería Y lanzamiento Se prepara el pitcher La base está limpia Estamos en el cierre Del segundo episodio Ya levanta los brazos Impulsa de lanza Machucón de Fábol Hacia atrás No va a este Fábol Visita el cerrajería Y vidriería El minuto Le ofrece todo tipo De llave original y copia Para todo tipo de vehículo Casa Gran variedad de vidrios En todos los colores Puertas Ventanas De vidrio Y aluminio Corredizas Y abatibles Llame al ochenta y nueve Zero nueve Noventa y dos catorce Con Alfonso Fonseca El popular Zorro El pitcher se prepara Ya levanta los brazos Lanza Va a una línea Entra primera y segunda La buena se va de hip Hacia el right field Para en primera Iván Hernández Es un hit Con la calidad de tipografía Y litografía universal Ofreciéndole servicios De impresión De recibo Factura Comprobante Tarjeta de carta Y presentación Cinta para recuerdo Recetarios Médico Volante Empastado Delibro Sello de Uli Automático Estamos ubicados De Banpro Dos cuadras Al sur Veinticinco Doce Veintiocho Treinta y uno Treinta y nueve Cuarenta y cuatro Noventa y dos Noventa y nueve Será un placer Atenderle Hay corredor En primera Viene Sandy Bermude En el cierre Del segundo episodio Sigue entrando El público Al estadio Carlos Guerra Se prepara El bicher Ya levanta Los brazos Lanza Strike Cantado El primero Doctor Miceel Enrique Martín Especialista En medicina interna Atiende enfermedades Como tiábetes Tiroides Renales Y otra Realiza electrocardiograma Y valoración prequirúrrica Atendiendo todos los días De las tres pm En adelante Del colegio Regina Mundi Cinco cuadras Al sur Media cuadra Al este Sábado y domingo Previa cita Al 57 22 82 27 Lanza el pitcher Le hace swing Al segundo 12 Strike 12 Strike No hay lanzamientos Malos para Sandy En el círculo Espera Oscar Hurtado Esta es la post temporada Del béisbol De primera división Los cuartos de final El pitcher se prepara Ya levanta los brazos Lanza en esquina de afuera Es bola Serie a cinco El que gane tres Pasa a la semifinal Con Con Quince Ah En cuatro juegos Ganan los toros Estos cuartos de final En cuatro juegos Se prepara el pitcher Lanza Le tira Conecta Batazo Corto por el center Fin La bola va a picar Buenesuit Pique el batazo Tiene problema Para recortarlo Hasta tercera Va Iván Y llegó a tercera Hay hit Y error en la jugada Al ataque Los toros de Chontales Así es que Señoras y señores Hay hit De Sandy Bermudez El avance a tercera De Iván Es por error De Arnold Rizzo Así es que Hoy ganamos Aquí pueden Dice Don Chico Hoy ganamos Carlos Arauz Vega Mina Limón Costa Rica Nos está escuchando Oscar Hurtado El hombre que está bateando Se prepara el pitcher Ya levanta los brazos Lanza Le hace Swing Mínimo Para llevarla A la bloquera Que hay detrás Del estadio No la encontró Luz que elegante Con sus joyas De oro y plata De joyería Elegancia Le ofrece diseño Y elaboración De anillos de lujo Para bodas Graduaciones Y todo tipo De prendas De alta calidad Línea A las manos De la tercera base Se tiró por ella O con Allá en la tercera Y se la llevó de aire Así es que Le recordamos Que joyería Elegancia Le ofrece diseño Y elaboración De anillos de lujo Para boda Graduación Y todo tipo De prendas De alta calidad Estamos del monumento Del Instituto Nacional De Chondalia Una cuadra al norte Llame Al 86 39 18 31 Con Giovanni Flores Hay reunión El montículo Cuando viene a batear Lenín Aguirre Moda ondina Le ofrece Todo en bordados Confecciones Y sublimación Confecciones de uniforme Las togas Estolas Y birretes Para su graduación Le encuentra En moda ondina Llame a 89 22 38 45 En el barrio Santuario Del puesto De saludos Cuadras Al este Si dice Que escuchó Este anuncio En la transmisión Entonces le van a hacer Un descuentazo Hay muchos comentarios Enrique Bello Vamos Este está viendo Otro partido Saludos Enrique Bello Dice Vamos Guaco El partido De Guaco Es en la tarde Hoy ganamos Soy guacueño Y apoyamos Al vecino Bueno También nos están Están apoyando A los otros De Chontales Nelín Aguirre Busca un fly Que sea suficiente Para que Iván Hernández Anote la primera Lanza Le tira Conecto Batazo Allá por el center field Hacia adelante Viene el center field Hacia adelante Es corto El batazo Le llega el center field No va a haber anotación Porque es corto Hay dos Se está Esfumando La posibilidad De que los Toros de Chontales Anoten aquí En el cierre Del segundo episodio Se está Escapando La posibilidad A batear Viene Deret Heber Y Cristian Sandoval Espera turno Vamos a ver Que puede hacer Deret Heber Por la causa Así que se prepara Junior Ortega El lanzador Del equipo De León Abre el corredor En primera Ya lanza Extrae Cantado El primero Patrocina Esta transmisión Vanessa Bonilla Salazar Y Víctor Vásquez Desde las Carolina Estados Unidos Apoyando a su hijo Armando A su jugador De los Toros de Chontales Saludos A toda su familia Allá En el país Del norte Lanza Ruletazo Allá por tercera Tiene bien La tercera Segunda El tiro Out en segunda No pudieron Anotar Los toros de Chontales No pudieron Anotar Los toros A pesar de tener hombres En tercera Y en primera Sin a dos Dos entradas Completas En la pizarra Gigante De la alcaldía Del puerto Ciudadano De Juialpa Que repara las calles De Macadang Y las calles Adoquinadas Desarrolla Producto de Agua Sanitaria Y sigue desarrollando Más obras de progreso Para el pueblo El marcador Está Cero a cero Dos completas En las próximas Dos entradas Juve Rivera Antes nos vamos Con Máximo Hurtado Radio Sabrosita La frecuencia deportiva Con sabor a béisbol Bien Por Junior Deye Trae el hick De Iván Hernández El hick De Sandy Bermuda A la zona corta Del centerfield Un parpadeo De Arnold Rizzo Que fue muy bien Aprovechado Por Iván Para llegar a tercera Para ubicarla En posición Anotadora Pero el batazo No salió Y no salió Porque la tercera base Nos regaló Una gran atrapada Y viniendo Desde atrás Arnold Rizzo Fildió en la zona corta Imposible Hacer un piscicorre De esa distancia Y se esperó Al batazo Este nos salió Fue dominado Por la ruta 5-4 Para un gran esconde Junior Telles La lógica elemental Va a estar ahí Picheo De recursos Por ambos equipos Un parpadeo De algo En la defensa El que haga mejor Las cosas Puede ser un partido Por el descanso Que han tenido Nuestros lanzadores Un partido Que puede Decidirse Por una O dos carreras A favor de quien Obviamente Como chontaleños Pensamos Golpear De entrada Pensamos Golpear Aquí en nuestra casa Porque que te lleguen A faltarte Respeto A tu casa No Si hay que ganar Si hay un ganador Debe ser el equipo De los toros En este primer encuentro Juvio Rivera Buenos días La sabrosita Buenos días Amigos La frecuencia deportiva Con sabor a béisbol Buenos días Amigos Ollentes Amigos Que nos están viendo A través de la página De Facebook En los 100.1 FM Y a través de Sabro TV Canal 14 A través de American Sean todos Bienvenidos Al primer lanzamiento Batazo Por la parada Corta Omar Obregón Guante de revés En el hoyo En reacción Y tercera Toma la pelota El tiro Es débil Quieto En primera base Ese es un hit Para Agner Olivas Agner Olivas El noveno bate Que pasa con Infil hit De aquí En la apertura De la tercera entrada Junto a Álvaro López Juan José Mairena Máximo Hurtado Royner Mairena Les saluda Hugo Rivera Llevándole los cuartos De final Desde el Carlos Guerra Colindri A batir bien El dedos Man Arnold Rizo Tiene Ponche Viendo la pasada En su primer turno José David Rugama Lanza Toca por lado De la tercera base Adelanta Oscar González Toma la pelota El tiro Primero Out de primera Asistió Heber Del 5 al 4 Funciona El sacrificio De Arnold Rizo Hasta segunda Se fue El corredor Agner Olivas Hay un out Corredor en segunda Amenaza A los leones De león A batir bien Cason Duffy Tiene Falló Primera Al Piche En su primer turno Un saludo Para Leo Campos Que está escuchando Radio Sabrosita Y está en el canal 14 Viendo A través de Facebook Lanza Rugama En curva Para Cason Duffy Fábol hacia atrás Multiservicio Marcos Lazo Arana La ofrece servicio De limpieza De sumideros Letrina Tanque Séptico Piracéptico Y más Somos Prodoros del Estado Teléfonos 25 12 12 12 12 39 Y 84 99 22 95 La atiende personalmente Marcos Lazo Arana Un extraño de bola mala Para Cason Duffy Corredor en segunda Cero a cero el partido Parte alta La tercera entrada Lanza Rugama Batazo corto Por el jardín Izquierdo Ahí lo tiene El jardinero Izquierdo José Hurtado Se vea salido Un poquito De la base El corredor Ángel Oliva El balín El balín El balín De José Hurtado Hacia la segunda Y llegó a tiempo Oliva Cayendo al segundo Aú De este episodio A batear viene Jackson Mairena Es el tercer bate Y Segunda base Lo golpeó Rugama En primer turno Dime ¿Se acuerda Cuando íbamos Para Matagal El martes 14 De septiembre ¿Cuántos seguidores Teníamos En la página De Sabrosita 52 32 mil Ahorita Cuando tenemos En la página Seguidores 65 mil No Usted falló Usted dijo Que cuando comenzara El pomare De nuevo Íbamos a tener 50 ¿Se acuerda? Sí Entonces Out Out Así es que Ahora tenemos 71 mil 127 Seguidores Qué bárbaro Palo Batazo Ahí de Faola Ya atrás El catcher Faola Y la tierra Ojalá Hurtado Cerca de la malla Protractora Para el tercer Out Del INE Saludos Saludos a Carlos Arau Vega Marcos Mendoza Saludos a todos Ellos Aquí vinieron A matear Cuatro hombres Cuatro hombres De manera oficial Un hit Y un sacrificio Uno quedó En la almadía Se han jugado Dos estradas y media El marcador De la pichara gigante De la alcaldía Del poder ciudadano Que está Que está Adoquinando Las calles Para el pueblo En este 2021 Un compromiso Del gobierno Del comandante De la vicepresidenta Rosario Murillo Los toros Cero León Cero Máximo Hurtado Radio Saurosita La frecuencia Deportiva Con Saurabaybol Y mientras Le estemos Llegando Este tipo De transmisión Objetiva Con un Estad De Tarradores Va a seguir Aumentando Los números En esa página Y el rating De audiencia En esta semifinal Y final Porque si vamos A clasificar Es este año No podemos Pasar en ese Ayuno Del 2015 Que hemos servido De trampolín Para Matagalpa Para Río Para Los Dantos Para León Y hasta Para Esteli En que Los eliminan Y ellos resultan Ser campeones Aquí debemos De hacer Un gran esconde José David Rugama Que tras el hit De Agner Oliver Vino el obligado Sacrificio Porque estos juegos Se dirigen En otra dimensión Ya no son juegos De liga Aquí van a estar Tocando Permanentemente Buscando Cómo abrir El marcador Dominó a Keyson Dufi Un elevado Al desfil Y cerró Dominando a Jackson Magdalena Que estuvo Un año Extraordinario Con el equipo De Esteli Al extremo Que comandó Muchos lideratos Ofensivos Que no me los pidan Porque no me los dieron Qué mal servicio En el Facebook Allí en un ciber En Villasandino Me dieron Las estadísticas De Granada Y yo les dije Los leones De León Y no les puedo hablar Nada de León Si Juve Rivera Le va a hablar De Cristian Sandoval La sabrosita La frecuencia deportiva Omar Esos del canal De la nacional Está que aburre Lanzer Pecher Junior Altamala Fuera La segunda Patrocina Esta transmisión Nuestro secretario político Jalil Lamarreta Les invita a votar En la casilla Dos unidades Y prosperidad Daniel y Rosario Todos juntos Vamos adelante 2021 Ahora todo Dice Romero Toda inyección Dice reparación De bombas Inyectoras Dice Toda en sistema Electrónico Común Riel Escaneo Computarizado Toda De toda marca Vícola Dísel y gasolina Estamos Contados Sur de la barrera Una al oeste Guigalba Teléfono 86 24 29 63 Y 75 31 83 63 Pedro Joaquín Romero Propietario Dos bolas Dos estrellas Para Omar Obregón El E2 Man Refuerzo El equipo Estelí De Viviana Calderón Pagarlo todo Le ofrece recarga A Claro Y Tigo Envío de HL Seguro obligatorio Para motos y vehículos Pagos de Sky Avon Fama Ficosa Ronexa Yota Y Claro Besita Dos al norte En Guigalba Llama a Viviana Al 25 12 20 84 Lanza Tellez Bola Mara La tercera Tres bolas Dos estrellas Saludos Al Ester Sigles allá En Western Union También saludos Ahí a Arianita A Cindy A Dayan A todos Ahí el personal Que te atiende Con amabilidad Y respeto Ahí en Western Union Lanza Junior Tellez Va Por el lado izquierdo Saludos A Segovia Saludos El Estado El Estado De Napoleón Córdoba Los Rejeos Así es que estamos Aquí en la parte De la tercera entrada Cero por cero Batiendo Obregón Lanza el pinche El batazo De aire Y abre a toda La tercera Foul Usted No favolee Vaya a la oficina Del licenciado Juan Fernández Escalero La oficina Asesoría En juicios Civiles Penales Laborales Elaboramos Todo tipo De escritura Realizamos Matrimonio Estamos ubicados Del Silay Dos al sur Teléfono 88 45 46 09 Será un placer Atenderle 3 y 2 La cuenta Para Obregón 3 y 2 La cuenta Para Junior Tellez Ahí Hace contacto Con el Montículo Viene a hacer Homeplay Batazo elevado Ahí En el infil El parador En corto Cerca Detrás de la almohadilla La segunda El parador En corto El equipo De León Ryan José Oceo Estado La pelota Mete el guante Y captura Para el segundo Audelín Se va a celebrar Cumpleaños Boda Bautísima Su agencia De Coca-Cola César Urbina El zorrito La ofrece Gachosa Hugo Todo tipo Refresco Busca la entrada Principal Del parque Feria Dos cuadras De este Contamos Con servicio A domicilio Llamen Al 86 12 97 23 A bater Viene Oscar González César Segundo Bat Y tercera Base Del equipo De los Toros De Chontales Se envasó Por error En su primer No Infil Infil Se envasó Por Infil Del parador En corto Igual Atrapado en viraje En la primera Lanza Al piche Liso Swing Al segundo Oscar González Ya está montado Ya está Con un pie En el Está con un pie En el dojado Ante despido Laboral Atrapado Y demanda De las soluciones legales Con el abogado Orlando Centeno Montoya Lanza Al piche Liso Swing Al tercero Piñateado Oscar González Se hizo más ponchado Y dieron A batear Tres hombres El pasito Chévere Nicolás Al 1 2 3 Un ponche Las marías Que lo limpian Con la señal De radio Sabrosita En los 100.1 FM La frecuencia Deportiva Con sabor Al beibol Ya sabe Orlando Centeno Montoya Especialista Derecho De los brazos Tiende el lunes Al sábado En su despacho Unico Lídero El super San Antonio 75 Bolas Norte En Jujalba Teléfono 88 23 15 6 2 78 41 0 65 25 La pizarra grande De la alcaldía El poder ciudadano De Hujalba Que está llevando El alcantarillado Sanitario Ahí vienen Las conexiones Del alcantarillado Sanitario En Hujalba Y está expandiendo Todo el proyecto Un compromiso Del comandante Daniel Y la presidencia Presidente Rosario Murillo Con el pueblo De Nicaragua Máximo Hurtado Radio Sabrosita La frecuencia Deportiva Con sabor A beibol Y vamos a meterlo Como están las series Bueno Los Dantos Se enfrentan A León Hoy mismo A las 3 A las 4 A Huaco A Huaco Los Dantos A Huaco A las 3 De la tarde Esa es la serie Número 1 La número 2 El Boer Se enfrenta A Matagalpa La serie Número 3 Esta que estamos Llevándola a través De la Sabrosita Toro Versus León Y la serie Número 4 Es Chinandega Versus Costa Caribe Como andan las cosas De pasar En estos primeros 5 juegos Está el camino libre Para que no se enfrenten Ni los Dantos Ni el Boer En la que viene Todo está preparado Fríamente calculado Como dice el Chapulín Colorado Para que la final sea Boer Tanto Siempre y cuando ellos ganen Siempre y cuando ellos ganen Y no le salte la liebre Al Boer Ante Matagalpa Y A los Dantos Frente A Huaco Que no fue casualidad Le ganó 3-1 En la primera Y en la segunda etapa Entonces de 8 partidos Realizados Miren que no es Guava Ni de Chiripa Boaco le ganó 6 Y entonces ¿Qué espera todo el mundo? La sorpresa Que es del año Que Boaco Le viene a los Dantos Y aquí Y Ove Rivera La sabrosita La frecuencia deportiva Con sabor a débol Las batidas de los Leones En la apertura del cuarto Luis Allen En el receptor Ahí le va a su primer turno Al Jardín Central Al Derecho Viene a Salón Play Trae cantando al primero Ven plan Paca Huialpa Ya tenemos Combo de Paca Con precios rebajados Paca de Capote Botas de Ule Chamarras Y muchos combos A tu alcance Comunicate con nosotros Te reservamos la tuya Visitor del Hospital Asunción 200 metros al sur Llamando al 25, 12 52, 52 84, 43 32, 38 No vendemos Ropa de Ríos en Chino Esta ropa Toda Todita es ropa americana 12 Trae una bola mala Está poniendo como oscuro El tiempo aquí En el Carlos Guerra No, es la de atrás Sí La de atrás Es la que Es la que Es la que nos vamos a Está fallando Luis Allen Parte alta De la cuarta entrada Cero por cero Juego cerrado Como se esperaba Los dos Dos de los picheos Junior Tellez José David Rugama Hace contacto Con el Montículo Levanta los brazos Miren, se lo trae Y la esquina Afuera Para Bateador Derecho Quedó oscuro El estadio Miró de noche Allen Y le cantaron Al tercero Se marcó Se envasó Del cementerio Una cuadra Y media Al sur Teléfono 25 12 42 90 86 59 42 85 Vamos a hacer Bien El Chaylo Pucci Se ponchó En su primer turno Tirándole Chaylo Pucci Se informa El restaurante Chonta A Cristo Moro Yo para comer Bien Almuerzo Asado A la parrilla Con corte de carne De deportación Comía la carta Sopa de Marisco Y la sopa A Miguel de Costigal La tenemos todos los días Batazo enorme Ya por el jardín central Jardín derecho Entre dos La bola da Contra la barda Pegó En el muro Y se fue al otro lado Palo El Chaylo Pucci Dos a cero Se van arriba León Dos a cero Ahí Con un slider Le quebró Le quebró lento Fue slider Verdad Un sinker Le quebró lento Si le dio lento Se le vino Hasta el centro Del home play Y ahí Lo cazó Pucci Dos por cero Están ganando los leones Se fueron arriba A batear viene Güelde Ocon Un fly a la primera base En su primer turno De uno nada Así que el restaurante Chau Tranquilo En buque Los semáforos De la Punga Dos y medio Al sur Tenemos los 25 Dos 80 23 Lanza Rugama Enojado Rugama Con él mismo Se nota Cuando tiró la pelota Allá viene Sando Urguido Ahora reclamarle A decirle al ompire Que esté enojado Y que le puede pegar A Ocon Ya Que le llame la atención Álvaro Muñoz Una empresa de construcción Con visión de futuro Llama al ingeniero Hector Eliel Miranda Al celular 7501 3577 Lanza Rugama Aguante el bate Consulte el ompire De home play Con el de primera Dice no lo pasó Bola mala se queda Dos malas Una buena Bueno Saluda a todos Los que están reportando Cuando tenemos Compromisos comerciales Nosotros Ya está ganando León 2 por 0 Parte alta La cuarta entrada Lanza Rugama Una rápida Alta mala La tercera Tiene que ir a hablar Con Rugama Para mí tiene que ir a hablar El coche Picheo Tiene que calmarlo Y dar una vueltecita Para calmarlo Después de ese trancazo Que le pegó Pucci Al derecho Levanta los brazos Bien hacerlo Por ahí En curva Strike Cantando el primero El segundo El segundo Tres malas Dos buenas Boconjico En la calidad De llantera Merrique Lo prevé De todo tipo De llantas Alineación Y va lanzado Como el tercer Estamos En el hospital A sucio Tres cuadras Y media Al sur Lanza Rugama En curva Batazo Elevado Allá Corto Por el jardín Central Hasta su izquierda Se mueve Cristian Sandoval Dos pasitos Mete el guante Y captura Para el Segundo Out De este episodio Las bases Están limpias Como la señal De radio Sabrosita En los 100.1 FM Hay dos a Viene Amatier El parador En corto Se ponchó Viendo la pasar En su primer turno Se informa Respuesta Cubar Contamos Con repuestos Para todo tipo De vehículos Batería Llanta Lubricante Aceite De sol Y más Ya saben No importa La marca De su vehículo Porque lo que no tenemos Se lo traemos Visitenos Los hemóforos De la puga Cuatro y media Lo este Teléfono 25 12 59 39 Lanza El pincer Golpeado Golpeado Allá va El hombre A recoger La pelota Va a hablar Con Rugama Y le va a decir Señor Usted quería Golpear al otro Pero golpeó a este Así es De que Hasta ahorita Entró José Luis Quiroz Era en el lindito Pasado Le decía yo Bueno Ven Ahí está Celebra Su cumpleaños 15 años Casamiento Culto De acción De gracia Hola serenata Su ser querido Con el mariachi Cristiano Impacto De fe Llámale Hermano Lesner Pineda El 88 48 52 22 Padre Cartesanía De José Esteban Báez Todo tipo de trabajo Ornamentación Navandero Ponto Letini Más De Peronicio El día Managua Dos cuadras Al norte Teléfono 25 12 56 25 Chae Ceylon Robinson Va a levantarse A el bullpen De los toros De Chontales Venta de pollo Y carta de solución Ofreciendo las piernas De pollo Pechuga Alas De Chile Menudo Toda la edad Imbudido También corto De carne Ré Blocheta Milanesa Corbata Posta Compré De los mejores precios Pechito En el mercado central De la esquina De Juan Correa Ángel Oliva En el ardero Derecho Tiene Sencillo En su primer turno Ángel Oliva Machucón De favor Por la tercera Estamos en el Carlos Guerra Colindro En los playoff En los cuartos De final Toro León Están ganando Los Leones Dos por cero Palo de Che Los Puche Con hombre En base Y ya le puso Números Al marcador Rugama Chequea Al color Primera Viene Salón Play Una recta Dura Extra Cantado El segundo Venta Vamos al oeste Un al sur Llámenos al celular 84 93 34 35 Lanza Rugama En la esquina De afuera Miró de noche El juez Ahí no fue el bateador Fue el Fue el Fue el Fue el que miró De noche Estoy narrando Bajol Y te llamo Después La servicia El batazo Elevado Ya por el jardín Se entra Las dos Se mueve Cristian Sandoval Debajo de la pelota Mete el guante Y captura Para el tercer Autelini Bueno productivo Elini para los Leones De León Uno Dos Tres Cuatro Cinco De manera Oficial Se conectaron Dos Impalables Un De ellos Un 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 Ponche Dos Carreras Cabuelos Limpia Se han jugado Tres Estradas Y media El marcador La pizarra Gigante De la alcaldía De Poder Ciudadanos Que está Reperando Las calles De Macadán Y Estado Quirando Calles Para el Pueblo Acá Estuvo el 21 Comproviso El comandante Y el Presidente Rosario Murillo 2 Por 0 Está ganando Los Leones De León Al Equipo De los Toros De Chontales En su Casa Más Inmortado Radio Sabrosita La frecuencia Deportiva Con sabor A bíbol Y ante Un hombre De poder Como Ceylon Pucci Que tiene Una fuerza Bárbara Una fuerza Bárbara Ese tiene El biotipo Del bateador Más fuerte De Nicaragua 6 4 280 Libras De peso Y un cuerpo Atlético Nada Que el tonelaje Como nuestra Selección De U23 Que le miraba Más características De esos boleros Pero ese Esos boleros De John O el star O Rubí Es su campeón Bate en ese campeonato No podés entregarle Un sinker De la esquina De afuera Que venga buscando El mamón Del bate Y eso fue lo que sucedió El batazo Salió La corriente De viento Que existe aquí En el Carlos Guerra La bola Se fue Levanto Como dice La narración Se fue Levanto Y desafortunadamente Pega En el Tope De la Barra Y Belbao Va a caer Al otro lado Y lo que estaba Un 2-0 Se convierte En 0-0 Se convierte En un 2-0 No está escrito Aún nos quedan 4 bateadas Por delante Y veremos Que puede ofrecer José Hurtado Iván Hernández Y Sandy Bermuda Ante los envíos De Junior Telles Que está duro Pero la presencia De la lluvia Está Al acceso Y Uber Rivera La sabrosita La frecuencia deportiva Con sabor a la leybol Batazo De José Hurtado Hacia la derecha El parador En corto Brian Josejo Le pegó En el guante La mala valió Quiso recogerla Y se cayó Más bien Brian Josejo Error le dieron Es que no es Parador en corto Ese es el problema No es parador en corto No es parador en corto Brian Josejo No es sector No Si Brian Josejo No es sector No Ay Ay Como está Mirar el sector Ay Corredores Primero Cuando viene a batear Iván Hernández En este juego Iván Hernández Tiene el 1-1 Sencillo Al jardín derecho Corredores Primera Hurtado En primera Y a Salón Play Una rápida Bola mala La primera Junior Telles Lanzando por los leones Bateando Iván Hernández Corredores Primera En curva En curva Lanzamiento Lison Subín Al primer Detrás Como un cambio Un cambio de velocidad Un cambio de velocidad No lo puedo checlar Un lanzamiento bastante difícil El cambio normalmente viene así Hacia arriba hacia abajo Ese venía en círculo Bastante novedoso Lanzamiento Lanzamiento Mario Junior Mario Junior En sintonía La transmisión En Santo Domingo Chontales Vamos Saludos pues Allá Gasolinera Mario Junior En Santo Domingo En la única gasolinera Que hay en Santo Domingo Saludos En el Sabro TV Canal 14 Están viendo allá La transmisión En el Gasolinero Mario Junior En Santo Domingo Están compartiendo La transmisión A este viene Sandy Bermúdez En este juego Sandy tiene De 1 a 1 También Lanza Junior Toalla Fuera malo Cerra El minuto Logra de todo tipo De llave Y copia Para todo tipo De vehículo Y casa Gran batida De vidrio De todos los colores Puertas y ventanas De vidrio Y aluminio Corradicia Abatible Llame A los 89 09 92 14 Con Alfonso Fonseca Bola malo A la segunda Para Sandy Bermúdez Doctor Michel Enrique Martín Especialista En medicina interna Atendiendo enfermedades Como diabetes Tiroides Renales Y otros Realiza electrocardiogramas Evaloraciones prequirúricas Atendiendo todos los días Desde las 3 de la tarde Del colegio Reina Múdez 5 al sur Y media al este Sábado y domingo Precita El celular 57 22 82 27 Lanza Atay Bola malo La tercera Tres malas No hay buenas Para Sandy Bermúdez Temporada Filetrofía Universal Oficina del Servicio Impresión Recibo Facturas Comprobantes Tarretas Descarga Presentación Cinta Para recuerdo Registarios Médicos Volantes Patados Tiro Sello De Automático Estamos ubicados De Van Prodova Al sur Teléfono 25 12 28 31 Y 89 44 92 99 Debe ser un placer Atenderles El automático Strike El primero Para Sandy Bermúdez Gracias a todos Los que nos están Sintonizando El día de hoy A través de La página Sabrosita En Facebook 100.1 FM Radio Sabrosita En los 100.1 FM Lanza El Michel En curva Bola mala La cuarta Lo perdió Va para la primera base Sandy Bermúdez Corredor en segunda Y en primera La del El descuento Está en segunda La del empate En primera La de la ventaja En home play Con Oscar Hurtado Que viene a batear El receptor De sectoris Sexto bate El equipo De los toros De Chontales Johnny Hurtado Lanzando de lado Hay un ajo Corredor en segunda Y en primera Dos parceros Ganan a los Leones En el cierre Del cuarto episodio Lanza el pitcher En curva Strike Cantado el primero Para Oscar Hurtado Como es un pitcher Como es el respeto Un bateador No le abrió Con strike A Sandy Bermúdez Porque sabía Que Sandy Es peligroso A Oscar Le abrió Con strike Con un lanzamiento En curva Y en el centro El home play En el derecho Junior T Está de lado Hace contacto Con el montículo Bien De hacer home play En curva Está Encantado el segundo El mismo lanzamiento Le puso El mismo lanzamiento Le ha tirado A Oscar En los dos Los dos lanzamientos Lo ha tirado Por ahí mismo En la misma ruta Los que elegante Con sus joyas Con sus joyas de oro Y plata de joyería Elegance Los brazos de diseño Elaboración Anillos de lujo Para boda Grabación Y todo tipo De prendas De alta calidad Estamos en el monumento Belice Una al norte Llamas de 86 29 18 31 Con Giovanni Flores El derecho Un saludo Un saludo a Giovanni Flores Bien Salón play Una recta alta La mala Es verdad que Te vio La chinamera Me dijo Que el gobierno No me buscó Dice Si Si Pero es que Ahora Casi no lo miro Hombre ocupadísimo Giovanni Me alegra Que esté Por el buen camino Giovanni Un hombre trabajador Un hombre Emprendedor Bastante Giovanni Flores Saca el pie Para Repeler A Oscar Hurtado John Hurtado Pide tiempo Bola Oscar Hurtado Bien Una acción Una acción Generó la reacción De Oscar Hurtado Una bola Dos Estray Para El Cacher El toro Enmascarado De lado Hace contacto Bien Salón play En curva De picolazo Bola mala La segunda Dos Bola Dos Estray Bola Ondina Los Fletos Embordados Confección Y sublimación Confección Este uniforme Las togas Estolas Y birrete Para su graduación Llámelo 89 22 38 45 Barrio Santuario El puerto De salud Dovalete Si dice que Escuche este Anuncio Tiene descuento Especial Así es que Apúrese Que vaya Que vaya Mondina Ahorita Para las graduaciones Que vienen Dentro de dos meses Un mes y medio Lanza el pitcher Batazo Allá Por las paradas Cortas Osejo La tiene La borrea Débilmente A segunda No puede La segunda base Todo el mundo Quieto Ese es un hit ¿Ese es un hit? ¿Ah? ¿Sí? Oye, yo no sé por qué Estuvieron a José Hurtado Es que Es que allí Estaba en el suelo Y no sé por qué José Hurtado No voló por tercera ¿Sí? Ni la segunda Nunca estuvo Deteciendo la pelota Tampoco No sé por qué Hay conferencia Ahí en el Montículo Base llena Lenín Aguirre Oportunidad de los toros Este es el Linen de los toros Este es Celini de los toros Aquí Lleven empatar el partido Y ahí se arriba Una vez más Lenín Aguirre Tiene la oportunidad De producir para los toros Vino en el línea anterior Con corredores en primera Y en tercera Y solamente un out Conectó un fly Pero fue muy corto No pudo anotar Iván Hernández No lo mandaron Ahora él Necesita De un fly O de una línea Entre dos Para poner A los toros de Chontales A competir en este juego Bueno Ya se fue El coach de Picheo El equipo de los leones Tiene que ser El momento adecuado De Lenín No Másimo rapidito En sus manos Está el futuro De la serie El futuro de este juego Y el futuro Y la buena andanza De los toros Ahí tienen el sartén Por el mango Un batazo aquí Nos mete de lleno En la pelea De la botella Y viene el salón Playa Strike Cantando el primero Patrocito de transmisión Vanessa Bonilla Salazar Y Víctor Vázquez De la Carolina Estados Unidos Apoyando Herman Suazo Salvador de los toros De Chontales Saludos a ellos Y a toda su familia En las carolinas Estados Unidos Saludos A Víctor A Vanessa A los niños A toda la familia Aquí están los toros Amenazando Viene el salón Play Batazo por la tercera Bueno Para dos La tiene El tercero A base A segundo Un out De vuelta Primera Doble play De la jugada No anotaron Los toros Increíble No podés Jugar así En una serie Corta Ereline De los toros Dice Bueno Pues cuatro Completas Aquí Quedaron Dos en la almohadilla No se anotó Así es Que No hay nada Más que hacer La pizarra grande De la alcaldía El poder Señor De Fuygalpa Que está Llevando La cantería Sanitaria Va a hacer Las conexiones Sanitarias A las Gratis A las Casas A las casas A los hogares El cantería Sanitario El marcador Está Dos para León Cero para los toros De Chontales Oportunidad Que perdieron Increíblemente Los toros De Chontales En la próxima Vamos a entrar El profesor Romano López Lo dejo Con Máximo Hurtado Máximo Desciframe eso todavía Radio Sablosito La frecuencia deportiva Con sabor a béisbol Y porque el béisbol Es el rey De todos los deportes Porque te da Segundas Y terceras Oportunidades El short stop Brian Osejo Hizo un error Sobre batazos Oseo Hurtado Para abrir Las posibilidades Pero hace La gran Parada Sobre Conexión De Oscar Hurtado Para impedir Que José Anotara La defensa Interviene Mucho En cada uno De los partidos Esta conexión De Aguirre Fuerte Pero de frente A la tercera base Y con un infil De los leones Que históricamente Este infil De los leones Nada que ver Con el que vimos Con José Con Banal En tercera Con Arnoldo En el short Y con Medina En segunda Y Gamboa En primera Todo rolling Todo rolling En leeros y mártires De septiembre Era doble play Es más Los números De Julio Moya De 0-18 En aquel año Histórico De efectividad Es a causa De ese infil De la selección Bueno bien Vienen los leones A su quinta oportunidad Estarán Arnold Rizzo Keison Duffy Y Jackson Almayrera Profesor La Sabrosita La frecuencia deportiva Con sabor a béisbol Vamos a la apertura Del quinto episodio A batear Viene Arnold Rizzo El primer bate Y centerfield Lleva de 1-0 Un ponche Un sacrificio Batea la zurda Lanza Le tira Roletazo Allá por el Choresto Cobregón Tiene la bola El tiro a primera Out en primera Por la ruta 6-3 Lo pusieron fuera Fuera los problemas De su letrina Multiservicio Marco Lasuarana Le ofrece servicios De limpieza De sumidero Letrina Tanque séptico Pila séptica Y más somos proveedor Del estado Llame al 25-12 12-39 Y al 84-99 22-95 Jason Duffy El hombre que batea Va una línea Al lado De la tercera base Se tira Oscar Por ella Por la raya No puede La bola va A lo profundo Bajo su hurtado A buscar la pelota El corredor De la primera Va para segunda Y llegó A segunda Con un doble Hay corredor En la segunda base Ahora viene A batear Yaxel Mairena Que lleva en el juego De hoy De 1-0 Con un golpe Corredor en segunda A 180 Viene el home play La potencial Carrera número 3 Del equipo de León Que le está ganando A los toros 2-0 Ingeniero Rigoberto José Méndez Espinoza Le ofrece levantamientos Topográficos Urbanos y rurales Diseño arquitectónico Dibujo Tocado de presupuesto Consultoría Supervisiones De obras horizontales Y verticales Contamos con esencia Catastral dirección de remasa 3 cuadras al oeste 1 cuadra al norte Media cuadra al este 89-19-58-32 Lanza el pitcher Strike Anto al primero Para el bateador En turno Yaxel Mairena El refuerzo Ha llegado De Estelía León Se prepara el pitcher Ya levanta los brazos Lanza Le tira Conecta Un fly De foul Por la parte izquierda Del estadio Largo el fly Patrocina esta transmisión Nuestro secretario político Jalil Navarrete Te invita A votar en la casilla 2 Unidad y prosperidad Aniel y Rosario Todos juntos Vamos adelante 2021 El pitcher se prepara Ya levanta los brazos Lanza Le tira Le tira Tazo Allá Por el center Fila Hacia atrás El center Fila Hacia atrás El center Fila Hacia atrás Cristian Mete el guante Y captura Arranca Arranca El piscicorre Para la tercera base Y llega El piscicorre Hay dos out Corredor en tercera Abatear Va a venir En este momento Luis Allen Abatear Viene Luis Allen Que lleva en el juego De hoy De 2-0 Un ponche Se levanta José Luis Quiroz El coach de Picheo A hablar con el lanzador Nosotros le recomendamos Que vaya al laboratorio Dísel Romero Todo En inyección Dísel Reparación de bombas Inyectora Dísel Todo el sistema Electrónico Como un riel Escaneo Compo Traizade Todas las marcas De vehículos Díselo Gasolina Estamos costado Sur de la barrera Una cuadra Al oeste Esto es en Huigalpa 86-24 29-63 75-31 83-63 Pedro Joaquín Romero Propietario El hombre Que está en el cajón De bateo Es el cuarto bate Luis Allen Hay peligro En el ambiente Se prepara José David Rugama Ya levanta El brazo Ya se impulsa Lanza El slider Se le va La bola El receptor Viene el tiro De El catcher A José David Rugama Y hay anotación A número 3 Hay Walpich En la jugada Y hay anotación De carrera 3-0 El juego Y ya con 3-0 Se pone Color de hormiga El asunto El pitcher Se prepara Ya levanta Los brazos Lanza Le hace Swing No le encuentra Es el primer Extraño Un extraño No hay lanzamiento Malo En Western Union De Viviana Calderón Págalo Todo lo que ofrece Recargas a Claro Antiguo Envíos DHL Seguros Obligatorios Para Motos Y Vehículos Pago De Sky Avon Intacred Y FDL Edisur Enacal El Gallo Magallo Fama Crédit Pincosa Ronex Ayota Y Claro Visitanos de Claro Dos cuadras Al norte En Juyalpa Yama Viviana Al 25 12 20 84 Se prepara El pitcher Ya levanta Los brazos Lanza Le tira Conecta Batazo En el infil Atraba El El short stock Buscando la pelota Mete el guante Y captura Para el tercer Out Del in Se fue la parte Alta Del quinto Episodio En la pizarra Gigante De la alcaldía Del puerto Ciudadano De Juyalpa Que repara Las calles De Macadán Y las calles Adoquinada Y sigue Desarrollando Más obras De progreso Para el pueblo El marcador Está 3 para León 0 para Los toros En este cuarto De final En la post temporada Máximo Hurtado Radio Sabrosita La frecuencia Deportiva Con sabor a Beibol Y los que no Vinieron temprano Se perdieron Esa atrapada Allá De Cristian Sandoval Jackson Mairena Hizo el giro Hacia su izquierda Corrió Un problema físico Profesor El fildeo Llegarle A una pelota Que va Por encima De tu cabeza Se fue Miró En la zona Allá En la zona De seguridad Y fildeo De gran manera Pero el éxito De la atrapada No termina En eso Que tuvo La contorsión Muscular Para hacer Un potente Disparo De un paón A la tercera Basta Que bien Que nominamos Certero Con puntería Y que es eso Un campeonato Extremadamente Largo De nueve meses Mala preparación Que tiene este muchacho De que La U23 Más Ocho juegos Ganamos cinco Y perdimos tres Pero fuimos séptimo lugar ¿Ya? Pero en términos generales Estamos viendo Un gran partido De bíbol Lo único Es que si el tiro Del catcher Después del Wild pitch Ha sido Un poquito Más acertado Hay jugadas En el home play Pero los lanzadores No tenemos Muchas habilidades Defensivas Que son pocos En Nicaragua Pitcher defensivo Jorge Bucardo Obviamente Se inició Como infielder Pitcher defensivo Integral Su servidor Comencé jugando Primera base Y terminó en el box Ahí me quitaba Una línea Increíble Vienen los toros A su quinta oportunidad Estarán con su Parte de abajo De Eber Cristian Sandoval Omar Obregón Si hay que hacer algo Tiene que ser en este inning En este inning Tiene un peso psicológico Venerse en el partido Poniéndole Números a la pizarra Profesor La Sabrosita La frecuencia deportiva Con sabor a bíbol Saluda a la gente Ya en la gasolinera De Santo Domingo Chontales Que está viendo La transmisión A través de Sabro TV Canal 14 Americable Un extraño En el lanzamiento Malo Para Dere Eber Que lleva de 1-0 En el juego de hoy Roletazo de foul Por al lado De la tercera base Licenciado Wagner Bajalero Le ofrece asesoría En juicios civiles Penales laborales Elaboramos todo tipo De escrituras Realizamos matrimonio Estamos ubicados En Silay Dos cuadras al sur 88 45 46 09 Será un placer atenderle Dos extraños En lanzamientos malos Se mantiene lanzando Junior Tellez Bateanos toro En el cierre del quinto Ya levanta los brazos Lanza alto Malo el picheo Cristian Sandoval Espera turno Por usted Espera la agencia Coca-Cola De César Urbina El zorrito Le ofrece gaseosa Jugo Todo tipo de refresco Búsquenos en entrada Principal del parque de feria Dos cuadras Al oeste Contamos con servicio A domicilio Llámenos Al 86 12 97 23 A un lanzamiento Totalmente afuera Alias Swinders Heber No le encuentra Es el primer out Delini Y la ofensiva De los toros Deja que los pitchers Se crezcan Tuvieron oportunidad De castigar A Junior Tellez Con corredores En primera y en tercera En el tercer episodio Con base llena Y un out En el episodio Número Cuatro Y no se produjo Y entonces El pitcher Como decimos nosotros Echa Cojones Y ahí está Junior Tellez Todavía Lanza el pitcher Extrae el primero Ante despido Laborales A trabajadores Manda de empleadores Soluciones legales Con el abogado Orlando Centerno Montoya Especialista en Derecho Elaborar la tienda De lunes a sábado En su despacho jurídico Del Super San Antonio 75 baras al norte En Juigalpa Llamar 88 33 15 62 78 41 00 65 25 12 0604 Lanza el pitcher Retira conecta Batazo de foul Por la parte derecha Del estadio Vesbran paga Juigalpa Ya tenemos los combos De paga Para Con precios rebajados Capas de capotes Botas de hule Chamarras Y muchos combos A tu alcance Comunícate con nosotros Y te reservamos La tuya Estamos del hospital Asunción 200 metros Al sur Llámenos Al 25 12 52 58 24 43 32 38 No Vendemos ropa De origen chino Nuestra ropa Toditita Es de origen Americano Le tiró Al tercero Y se poncha Cristian Sandoval Para el aus Número 2 Seidosao Y Cristian Lleva de 2 0 A batear Viene Omar Obregón Que lleva de 2 0 En el juego De hoy Lanza Le tira Plotazo Por la segunda Fildea Bien A segunda Base El tiro A primera Out en primera Se fueron por el 1 2 y 3 Los Toros de Chontales En el cierre Del quinto episodio En 5 Entradas Completen La pizarra gigante De la alcaldía Del poder ciudadano De Juyalpa Que repara Las calles De Macadán Y las calles Adoquena Desarrolla El proyecto De aguas Sanitario Una obra El buen gobierno El frente Que preside el comandante Daniel Ortega Y la vicepresidenta Rosario Murillo El marcador Está a 3 Para León 0 Para Los Toros Ya venimos Al sexto episodio Antes Máximo Hurtado Radio Sabrosita La frecuencia deportiva Con sabor a béisbol Contundente Certero Autoritario El gran picheo De Junior Tene Con 63 envíos Los ha tirado 5 entradas Está fresco Fresco Tiene un margen De casi 60 envíos Para liquidar Las dos últimas Bateadas Del equipo De Los Toros Que ya se ha ampliado La ventaja 3 carreras por cero Cuando ya solo quedan Dos entradas El de Reyes Se hace cargo De La Lomita Por el equipo De Los Toros Los Toros Que fueron Quinto En bateo Y Número 5 También En picheo El de Reyes Trabajó Durante 32 juegos Relevó Los 32 Finalizó 15 relevos Balance De 3 ganados Uno perdido Dos juegos Salvados En 57 innings Le hicieron 22 carreras limpias Y tira para una efectividad De 2.73 Aceptable De todo punto de vista Este muchacho Que en el año 2019 Estuvo Peleando El liderato De efectividad El de Reyes Todos esperábamos Su proyección Su evolución Pero aquí puso Un número Aceptable Cuando vos tiras Para dos y pico Y el promedio De la liga En cuanto a picheo Se refiere Anda por 3.32 Está dentro De lo aceptable Desde el punto De vista Pero el equipo De León Con su parte central Con Orlando Valle Que tiene 2-1 Cheylon Pucci Que conectó El batazo Que desequilibró Los cimientos Chontaleños Y Wendegojón Que viene caliente De que jugó Un gran lefil Hasta el extremo Que terminó Siendo el 2 De la selección Los últimos dos partidos Profesor La sabrosita La frecuencia Deportiva Con sabor A béisbol Hay nuevo lanzador Edre Reyes Es el hombre Que viene a hacerse Cargo de la situación Por una información De transporte Gemelo Saliendo de Juegalpa San Carlos A las 3 y 10 Y a las 6 de la mañana De Juegalpa Nueva Guineas A las 6 de la mañana Servicio de encomienda Vía expreso A todo el país En autobús Y microbus De lujo Llame al 84 370902 Con la licenciada Daniel Cautado Lance el Vicher Strike Cantado El primero José Mercedes Carballo Acuña Dice que están viendo El canal De TV Solo que el perifero Por Neo Para la publicidad El Vicher se prepara Una bola Un strike Para Se prepara el Vicher Ya lanza Bola bajita Mala la primera Nornando Valle Lleva de 2-1 En el juego de hoy Se prepara el Vicher Ya levanta los brazos Ya se impulsa Lanza Le tira Conecta Foul Por la parte De atrás Del home play Dos y dos Dos y dos Dos bolos Strike Tienda Rapidito Junior Le ofrece Repuesto Y servicios técnicos Para motocicletas Javier Mairena Junior De 20 años De experiencia Estamos de los semáforos Del cementerio Una y media Cuadra Al sur 25 12 42 90 88 86 59 42 85 Se va a preparar el Vicher Los y dos Dos bolos Se trae Lanza Le tira Conecta Batazo corto Por el E-Fielder Buscándola Hacia la derecha Va José Hurtado El E-Fielder Mete el guante Y captura Para el out Número Uno Hay un out Restaurante Chontaglito Mejor opción Para comer Bien almuerzos Ejecutivos Asados A la parrilla Con cortos De exportación Comida La carta Sopa De marisco Y la sopa Dominguela De costilla Alta Atendemos Todos los días De los semáforos De la Puma Dos cuadras Al sur 25 12 80 23 Lanza Para Cheilón Puche El hombre Del honrón Que lleven El juego De hoy De 2 1 Un honrón De dos carreras Línea Línea Que pasa A la derecha De Chor La bola Se va De agita Le Fielder Para el corredor En la primera base Hay corredor En la primera Y a batear Viene ahora Wandley Oco Hay corredor En primera Con solamente Un out Se prepara El pitcher Ya levanta Los brazos Impulsa Lanza Extra Y canto El primero Eliel Ingeniería Sociedad Anónima Le ofrece Servicios Profesionales De arquitectura Ingeniería Construcciones Verticales Horizontales Elaboramos Presupuestos Para obras El INESA Una empresa De construcción Con visión De futuro Ahí le atiende El ingeniero Héctor Eliel Miranda 75-01 35-77 Ya tiene Dos extrañas A cuenta Ocon Hay corredor En la primera Se prepara El pitcher Ya levanta Los brazos Lanza Le tira Conecto Batazo Entra Chor Y tercera La bola Se va De agita Le Fielder Hay corredores En primera Y en segunda Con solamente Un audio Matear Viene Brian Osejo Que lleve En el juego De hoy De 1-0 Un golpe Bosco Con la calidad De llantera Merris Que le ofrece Todo tipo De llantas Alineación Y balanceo Computarizado Estamos del Hospital Asunción Tres cuadras Y media Al sur Tres a cero El juego Corredores En primera Y en segunda Se levanta Polinar García Calentar Lanza El pitcher Afuera El pitcher Hay corredores En primera Y en segunda Con solamente Un out Se prepara Edler Reyes Ya levanta Los brazos Lanza Bola Quería Edler Reyes El pitcher El árbitro No se lo concedió Repuesto De coar Contamos Con un repuesto Para todo tipo De vehículos Batería Llanta Lubricante Accesorio Y más Ya saben No importa La marca De su vehículo Porque lo que no tenemos Se lo traemos Visitanos De los semáforos De la Puma Cuadra y media Lo es De teléfono 2512 5939 Lanza El pitcher Extra Encantado El primero Celebre Sus 15 años Casamientos Culto De acción De gracia O la serenata Para el ser querido Con el maniche Cristiano Impacto De fe Y el hermano Leder Finéal 8848 5222 Le tira Con el tabatazo Corto Por el center field Hacia Atrapa El short stock Buscando la pelota Mete el guante Y captura Para el out Número Dos Hay dos A Abatear Viene ahora Agner Olive El hombre Que viene a abatear Falló Brian Osejo En fly Hay a manos Del short stock Hay corredores En primera Y en segunda Dice Yelmar López Erasmo Dice Para que van a meter A polinar Mejor Ocupen Para el otro juego Dice Rodri BJ Bate el noveno Bate con corredores En primera Y en segunda Estamos en la parte alta Del sexto episodio En el inicio Se prepara el pitcher Ya lanza Strike Cantado El primero Fábrica y artesanía De José Esteban Va de todo tipo De trabajo Ornamentación A banderos Postele Trini Mate Petronic Salía Maragua Dos cuadras Al norte 25 12 56 25 Se prepara el pitcher Ya levanta los brazos Lanza Bajito el lanzamiento Venta de pollo Carne Asunción Ofreciéndole pierna De pollo Pechuga Alas Titiles Menudos Toda en variedad De embutidos También cortes de carne De res En brocheta Milernesa Corbata Posta Compruebe Los mejores precios Visítenos en el mercado Central En esquina De Juan Corea Lanza Roletazo Allá Encima En la segunda Base No puede En segunda Base Van a mandar A Pusher Homeplay Tiene el tiro Ajón El tiro El corredor Se le cayó La bola A Oscar Hurtado Que tirazo De Cristian Se le cayó La bola A Oscar La carrera Número 4 4 a 0 El juego Asistencia Asistencia Al center Terfil Error Error Para Oscar Si hay hit Si hay hit Se limpia Se limpia Esa carrera Ah no Ya no Si en el tercer Out Lanza Le tira Conecta Batazo Por el center Filt Corto El batazo Hacia atrás El chor Va a la segunda Derrick adoginada y desarrolla el proyecto de agua sanitaria el marcador está 4 para león 0 para los toros máximo estado radio sabrosita la frecuencia deportiva con la bíblos que quiere ver fundamento del juego en ese hit que llevaba la traza de un hit auténticamente ideal para notar de rolling hacia el perfil pero vino desde la zona corta obviamente que el noveno bate del equipo de león estaba en la zona corta cristian ángel conectó ese rolling sobre la segunda base vino a toda la máquina hizo el potente disparo al home plate y un bajo un tiro precioso preciso con regla y compás pero el impacto de chelot pucci con el guante de oscar hurtado la bola se desprendió y lo que debe ser un hago de odio se convirtió en la cuarta carrera del equipo de los leones que se enrumba lo que puede ser su primera victoria en esta serie a 5 el que pega primero pega dos y psicológicamente tres veces y cuando te lo hacen en tu casa el béisbol es ese deporte que vos no la haces de la hace ya decía el profesor dejamos tercero y primero en el tercero la base llena en el cuarto y después ya en el quinto junior day el psicológicamente crecido con esa ventaja que le ha dado su equipo se rumba lo que puede ser su primer victoria quienes vamos a tratar de hacer en este cierre del sexto inning a ver si oscar jose iván y sandy que han estado permanentemente durante todo este partido la parte central de nuestro line up envasándose pero desafortunadamente el turno para empujar la carrera lo ha tenido lenin y aquí va a tener la oportunidad porque vamos a hacer algo en este seco dinero profesor la sabrosita la frecuencia deportiva con sabor a béisbol amigos vamos al cierre del sexto episodio a batear los toros de chontales lo hacen por medio de ocar gonzález que lleva de 2-0 un ponche se envasó una vez por error venta de frutas y verduras del bg aleano le ofrecemos verduras vegetales frutas y más alto mayor y al detalle con excelente precio y una atención personalizada los productos más frescos higiénicos los encuentra en venta de frutas y verduras del bg aleano el bdf dos cuadras al oeste una cuadra al sur llámenos al 84 93 34 35 lanza el pichérez trae cantado al primero para el segundo bate de los toros de chontales se prepara el lanzador junio ortegue ya levanta los brazos lanza le tira y conecta fábola hacia atrás cerrajería vidriría el minuto le ofrece todo tipo de llave original y copia todo para todo tipo de vehículos y casas gran variedad de vidrios en todos los colores puertas de ventana de vidrio y aluminio corrediza y abatible llame al 89 09 92 14 con alfonso fonseca el popular zorro se prepara el pitcher ya levanta los brazos lanza le tira conecta un batazo allá por el short buena jugada el short el tiro a primera aos en primera ha hecho la más difícil el short esto así es que lo pusieron fuera a oscar fuera los problemas de salud visitando al doctor mesel enrique martínez especialista en medicina interna atiende enfermedades como diabetes tiroides renales y otra electrocardiograma y valoración pre quirúrgica atendiendo todos los días del colegio regina mundi cinco cuadras al sur media cuadra al este sábado y domingo previa cita al 57 22 82 27 matea josé hurtado tiene un extraño en su cuenta ya levanta los brazos lanza le hace swing no le encuentra o apenas la pellizcó y conectó faol la retuvo si el catcher josé hurtado en el juego de hoy lleva de dos cero se envasó una vez por error del short esto louis allen es el receptor que recibió el faul tics dos extraños y lanzamientos malo iván hernández espera turno estamos en el cierre del sexto episodio se prepara el pitcher lanza le tira conecta batazo entre primera y segunda la bola se va de hit hacia el rifle el rifle recorta la pelotina y vuelve al cuadro hit el batazo es un icono a calidad de tipografía y litografía universal ofreciéndole servicio de impresión de recibos facturas comprobantes tarjetas de carta en presentación cinta para recuerdos recetarios médico volante en pasado de libros sellos de julio automático estamos ubicados de bambro dos cuadras al sur veinticinco doce veintiocho treinta y uno ochenta y nueve cuarenta y cuatro noventa y dos noventa y nueve cero un placer atenderle hay corredor en primera bate iván hernández lleva de dos uno en la juega en el partido de hoy de dos uno en el juego para iván hernández hay corredor en primera junio orteyes se prepara ya levanta los brazos lanza bajito el lanzamiento luz que elegante con sus joyas de oro y plata de joyería elegancia le ofrece diseño y elaboración de anillos de lujo para boda graduación y todo tipo de prendas de alta calidad estamos ubicados al monumento del instituto nacional de chantalia una cuadra al norte que me al ochenta y seis treinta y nueve dieciocho treinta y uno con giovanni flores tiene un extraño en su cuenta una bola mala hay corredor en la primera base los toros han conectado cinco imparables solamente en el juego pide tiempo junior se compone los cordones de su zapato derecho ya está listo nuevamente para venir a hacer los lanzamientos abre el corredor en primera se prepara el pitcher ya levanta los brazos lanza bajito dos bolas malas un extraí para iván hernández moda hondina le ofrece todo en bordados confecciones y sublimación confecciones de uniformes las togas los dirretes y las estolas para su graduación se las elabora doña hondina en moda hondina llame al ochenta y nueve veintidós treinta y ocho cuarenta y cinco si dice que escuchó este anuncio en la transmisión de béisbol le hacen un descuento especial dos bolas malas un extraí se prepara el pitcher hay solamente un out corredor en primera ya levanta los brazos lanza de piconazo es bola mala la tercera ya calienta un pitcher derecho en el bullpen de león hay solamente un out Sandy Bermuda espera turno si se la dejan por ahí a iván no la va a dejar pasar se prepara el pitcher ya levanta los brazos lanza recta afuera bola mala la cuarta lo perdió hace por bola presiona nos toros de chontales presiona nos toros de chontales se levanta el coach de picheo hablar con el lanzador nosotros hablamos con máximo presiona nos toros el empate está en el círculo espera yo nuevamente profesor reiteramos la defensiva juega un papel importante y salva juego ese batazo de Oscar González en que Josejo se tiró sobre segunda la bola le dio un bajo y como dice Cogeme se metió en el guante y simplificó como estuviésemos sin ese out va a ser llena sin out y bateando a alguien que se han pasado las dos veces como Sandy Bermuda y que en el repaso de los últimos tres años ha sido el bateador más consistente que hemos tenido su bajón de voltaje fue bajar de 400 a 300 pero en términos generales el béisbol es tan así tan complejo batear que si de 10 turnos vos conectas 3 hits sos excelente pelotero pero en el basquetbol de 10 tiros que hagas en tiro libre en sexta 7 no servís esa es la esencia del béisbol aquí está el juego en que podamos meterlo al menos hacer dos si lo metemos dos nos espera un electrizante séptimo inén profesor la sabrosita la frecuencia deportiva con sabor a béisbol lanza le tira conecta batazo entre el right center field profundo enorme es como un ave grandioso y está al otro lado cuadrangular de Sandy de 3 carreras 4 a 3 el juego vuelvo a vivir dice la canción vuelvo a cantar lo decíamos nosotros este es el mejor bateador que nosotros tenemos de estar en el AINOP y no desperdició una recta que ya con 70 envíos ya no es la recta autoritaria de los primeros inén que tenía Junior Tellez y los espera un cierre electrizante que debe recurrir a alguien que no le permita carrera la bateada del séptimo inning del equipo de León debe ser para Elías debe ser para Elías porque estás metido para Robinson dependiendo los que vienen a batear quienes vienen por los Leones Duffy Zurdo Luis Allen derecho Jackson Magrena derecho y Luis Allen entonces podés iniciar con el Zurdo pero tenés que venir con alguien que no te permita carrera para estar ahí esperar un cierre electrizante viene yo creo que es Joaquín Acuña Joaquín Acuña no le decimos sus números porque ya le explicamos que me dieron las estadísticas de Granada como la señora que yo la voy a sacar sabía que vivía en Granada por eso me la dio profesor La Sabrosita la frecuencia deportiva con sabor a béisbol y ahora cuánto pesa la carrera de Cherlon Pucci en la bola que no puede retener Oscar cuánto pesa la penúltima carrera de León cuando el Walpich y Rugama no puede ahí en el home play son los detalles que construyen victorias y derrotas se levanta a calentar Cherlon Robinson aquí los Toros de Chontales están metidos en la pelea Jessica Fonseca dice esto esto es béisbol señores vamos Toros Joaquín Acuña es el nuevo lanzador solamente hay un A.O. y ahí está también la gran jugada del shortstop que ha cometido dos errores pero ha hecho las más difíciles que le quita un imparable a Oscar representaría el empate esa jugada pero bueno vamos a ver que viene adelante Oscar Hurtado es el hombre que viene a tomar turno Oscar en el juego de hoy lleva de 2-1 lanza el pitcher extra encantado el primero Carmona no digo Joaquín Acuña pitcher de buena velocidad se prepara el pitcher se prepara el bateador ya levanta los brazos lanza le tira conecta batazo con el right field está dominado el right field buscando la bola mete el guante y altura para el A.O. número 2 hay dos A.O. y ahora viene Lenín Aguirre que anda herido que anda quedando a deber hoy cuidado lo empata con un solo swing Lenín Aguirre tiene una oportunidad la base está limpia pero tiene poder se prepara lanza le hace swing no le encuentra mínimo para llevarla ya a la bloquera así es que señoras y señores 4-3 el juego lanza le tira el ruletazo ya por el short stock tiene bien el short stock el tiro a primera bajito pero se estira Pucci y cae el tercero a Otelini se han jugado 6 entradas completas en la pizarra gigante de la alcaldía del poder ciudadano de Juigalpa que repara las calles de Macadán y las calles a Doquina y desarrolla el proyecto de agua sanitaria en aura el buen gobierno al frente que preside el comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo el marcador está 4 para León 3 para los Toros en el cierre del juego Juve Rivera antes nos vamos con Máximo Hurtado Radio Sabrosita la frecuencia deportiva con sabros y bol y yo que he visto pocos partidos de los Toros profesor pero usted los ha visto los 68 para los 44 prácticamente ya los conocemos no dudamos en decir que era Robinson no dudamos en decir que representaba un peligro mayúsculo Sandy Bermode que a pesar de su bajón de voltaje de 400 a 300 sigue siendo en nuestro concierto nacional uno de los mejores peloteros uno de los mejores peloteros del país la única debilidad que yo le miro es cuando mofa la pelota en recorte que la va a traer al suave la va a traer pausadamente y eso tiene que mejorarlo para que este pelotero sea chispeante que le regale un chelinde y la chispa que tiene Moncho Flores y este tiene la presencia de al menos 5 los 5 mejores peloteros del país uno de ellos debe ser Sandy Bermudez el zurdo Chandler Robinson viene a hacerse cargo de la lomita en un gran año después de mostrar credenciales en el nacional en la serie del Atlántico en que ganó varios partidos Robinson participó en 11 juegos los inició los 11 relevó 11 6 juegos de relevo finalizado 10 ganados 6 perdidos con la costa este es o es de David Hawkson o es de la Celaya Central porque el próximo año según el borrador del Pomares no hay foráneo y lo siento por Huaco Huaco va a quedar seriamente debilitado no va a haber foráneo este borrador pues si como hay este campeonato se rige para los dos equipos más populares de Managua pues ahí vamos viene en apertura del séptimo Duffy Mayrena y Alex ante los envíos de Jailon Robinson Juve Rivera la sabrosita la frecuencia deportiva con sabor a béisbol vamos a la apertura de la séptima entrada a batir el equipo de los Leones de León a través de de Arnold Rizzo Arnold Rizzo es el primer 2-0 un poncho sacrificio donaldo Rizzo patrocina esta transmisión Vanessa Bonilla Salazar y Víctor Vázquez de las Carolina de Estados Unidos apoyando a los suyos Germán Suazo jugador de los toros de Chontales saludos ahí a todos los mil en los Estados Unidos si Jason Duffy y hay a quien a Rizzo no si que es correcto no lo noté matazo por la segunda la tiene Heber levanta bien el tiro primera auto primera saluda a todos los que nos están conectando desde España Estados Unidos desde Costa Rica a todos nuestros amigos Arle Cruz que hoy yo de vez cuando se de vez cuando se conecta a Jessica Fonseca a cada uno de ustedes a Flaquito Martínez Costa Rica a Lea Alain Hernández a también a a Mari a Mari Chavarría también a todos los que están afuera lanza el pinche Robinson para el bateador Jackson Mairena ¿no viste cómo es? ah ya de la hiela Jackson Mairena Jason Duffy para yo de segunda a primera en este primer auto de este episodio el set los toros están en la pelea por la mínima perdiendo el zurdo Robinson viene a hacer home play bola mala la primera dice el ompire único protesta multiservicio Marcos de la Zorana le ofrece servicios de limpieza de sumideros letrinas tanque séptico pila séptica y más somos proveedor del estado teléfono 2512 139 y 8499 22 95 de la Zorana patazo de favor por el lado derecho ingeniero Rigoberto José Míndez Espinosa le ofrece levantamiento topográfico urbano y rural diseño arquitectónico dibujan autocadro de presupuestos consultoría supervisión de obra horizontal y vertical contamos con licencia catastral dirección remasa 3 al norte media leste julialba teléfono 8919 5832 aguanta el bate consulta con la primera le marca que lo cruzó para el segundo aulet de episodio se va ponchado Mayrena si está hay dos aos a partir en el receptor leal en el receptor leal en el receptor tiene de 3 nado un ponche en este juego leal en Robinson levanta los brazos una rápida pegadita mala la primera bueno le mal que van arriba arriba los toros danza el pitcher está ahí cantando el primero patrocina esta transmisión nuestro secretario político Jalil Navarrete les invita a votar en la casilla 2 unidad y prosperidad Daniel y Rosario todos juntos vamos adelante 2021 lanza el pitcher batazo elevado vamos la primera la sola foul allá va allá va allá va allá va le diga Aguirre espalda al público espalda al home play meta el guante y captura para el tercer out of the inning 1, 2, 3 al pasito Chévere Nicolás nos fuimos un ponche a la base que nos limpia como la señal de Radio Saurosita en los 100.1 FM la frecuencia deportiva con sabor a payball en la pizarra gigante de la alcaldía de Poder Ciudadanos de Juigalpa que está reparando las calles adoquinada está reparando las calles en Macadam y está adoquinando calles para el pueblo buen gobierno del presidente Daniel y la vicepresidente Rosario Murillo 4 leones 3 toros Maxi Mortado Radio Saurosita la frecuencia deportiva con sabor a payball de Rivera necesitamos que nuestra parte de abajo bateadores ágiles como Der Eber y Cristian Sandoval que es que apunto yo el líder de triple del Fomare con 12 un golpe a Der Eber un triple de Sandoval y ponemos en tercera la carrera del Gane para despuntar adelante en esta serie del 5-4 es vital importancia nosotros pegar primero pegar primero es ganar este juego los metimos de lleno después de estar 4-0 y así el profesor dos jugadas vacilantes de nuestra defensa alrededor un matazo ahí y el tiro que no puso José Mercedes Acuña se reporta Caraballo lo conozco muy bien en Masaya y ahí lo hemos visto en las actividades de los eventos de hombres de negocio que por cierto el Sahel Próximo va dedicado a la cebrosita todo el staff va para el Sahel Próximo profesor no se me pierda ahí se va a dar cuenta lo que es escuchar las notas sagradas de nuestro himno nacional ya cuando uno es una nueva criatura convertida por la oración del poder del Espíritu Santo de Dios lo vamos vamos a implorar a ellos para que Ever tome base en este séptimo inning y Ove Rivera la sabrosita la frecuencia deportiva con sabor a béisbol última oportunidad de los toros de RG bateando frente a Acuña lanza el pitcher le hace swing faula hacia atrás dice es propaganda o es deporte aquí nosotros como el dueño es Juan José y si estamos en una campaña electoral aquí cualquiera puede hacer propaganda siempre y paga siempre que pague este negocio va a estar por la tercera la tiene la tercera base el tiro a primera tira mal es un tiro alto se va para la segunda Ever dale empate en segunda no me digas brujo lo que apiamos del golpe pero no de esa posición anotadora ahí está lo que decíamos y es que cuando vos hablas de Jesús nada se mueve sin la voluntad le pedimos de pasarse y ahí lo tenemos en segunda así es Ever en segunda el empate en segunda viene Cristian Sandoval el líder en triple seleccionado 23 vamos a ver estos son los momentos del baseball usted lo vive a través de Radio Sabrosita los 100.1 FM a través de la página de Facebook 100.1 FM es Sauro TV Canal 14 a través de Américable ahora en segunda sería bueno que la persona que nos escribe que no le gusta la publicidad que él nos pague la transmisión y lo mencionamos solo a él las transmisiones son caras llevarle el baseball es caro pero ahí estamos con nuestros amigos con los que nos van a ayudar va a tocar va a tocar Cristian Sandoval está cuadrado para tocar apartó el bate bola mala bueno aquí estamos con nuestros patrocinadores lo dice el Romero de la barrera de Cuadro Oeste 86, 24, 29, 6, 3 ahora cambia la forma de batear batazo de foul por la tercera no nos enredemos o tocamos o bateamos no nos enredemos o bateamos o tocamos pero para mí sin algo es empatar el juego porque son visitos con club o no o porque Heber bien nota como un imparable del Heber bateo libre pero está tocando la pelota o toque de bola por la primera foul ahora viene ahí Ramiro no está contento 10 días que tocar desde el primer inicio yo no sé por qué tocan batean tocan o sea el fundamento del béisbol es tocar o batear pero aquí ahora este nuevo béisbol primer lanzamiento batear libre al segundo va a tocar 4 a 3 gana el equipo de León cierra del séptimo infarto el partido los toros amenazando siga corredor en segunda la sacuña le hace swing foul hacia atrás cuesta de Viviana Calderón recarga claro envío de HL seguro obligatorio para moto y vehículo podés pago de Sky Eibon envío de HL seguro obligatorio para moto y vehículo podés pagar ahí está crédito y sube en la carga yo me callo fama crédito mi cosa yo te declaro llamaba viviano 25 80 20 84 batazo le pegó la humanidad a Sandoval le pegó la humanidad a Sandoval en la calle principal levantó las manos cantando el pago así que Viviana puede llegar a Western Union declara dos al norte iniciado guanermán escaleo lo ofrece la asesoría en juicios civiles penales laborales elaboramos escritura y realizamos matrimonio estamos ubicados del Ceray 2 al sur teléfono 88 45 46 09 será un placer atenderle el público está metido en el juego los leones calladitos los chontaleños metidos en el partido 4 a 3 corredor en segunda la del empate bateando Cristian el líder en triple el pomare comentada dos malas dos buenas dos malas dos buenas para Cristian Sandoval vamos Torres Amar y Chavarría saludos se va a celebrar su cumpleaños boda bautísima su agencia coca cola se se rumina el zorrito los brazos gaseosas todo tiempo refrescos búsquenos entrada principal del parque de feria una cuadra al oeste contamos con servicio a misil 612 9723 láser el batazo por la parada corta ahí está el parador en corto toma la pelota se voltea para tercera en tercera base Wendell Wendell Ocon estaba viendo la jugada Ever se tiró de mano llegó a tercera de todos modos lo puso en tercera arriesgó Ever con batazo en las paradas cortas suertelo de que de que Wendell Ocon estaba estaba en otro mundo Wendell Ocon no corrió bien Ever pero estaba atrapado estaba atrapado en tercera no esa jugada todo lo que vos tenés hasta tu izquierda debes correr porque el ángulo que él bildea está en la línea donde va corriendo y si tiras la posibilidad de darle en la espalda son mayúsculas lo normal es que busqué el lado por primera que al final eso lo buscó pero él corrió bien obviamente de frente aunque el fondo del abanico o hacia tu derecha debes de parar que pase pero si va hacia izquierda corre porque el que se estaba enredando era Oseo si él tira o le pega en la espalda o la mete al tocado hay que la aclaración de más importado con ahora en tercera como un ajo viene a batear Omar Obregón el refuerzo solo tiene que poner la pelota en juego a los jardines de 3-0 y es peligroso de 3-0 Omar Obregón elevó al jardín izquierdo elevó al selector y el segunda primera tiene que poner en juego la pelota en los alfiles para poderle matar el juego y vamos a muerte súbita el cuadro jugando adentro para matar el home play el lado para poner el lado el home play lanza cuña liso swing bajo el lado derecho ahí Ramiro dirigiendo se sale el nocao da las señas al coach ahí está ahora el coño de tercera aquí está la serie Manuel Hurtado diciendo algo a Heber acuña de lado levanta los brazos bien hacer los play en la esquina afuera batedor surdo bola mala la primera una bola un strike también gracias a Orlando Centeno del abogado Orlando Centeno Montoya aquí voy a seguir leyendo anuncio porque vamos a empatar el partido al derecho el derecho acuña frente al surdo mano Obregón bien hacer los play batedoros por el lado la primera de Fajol lo está trabajando pegadito pegadito pero si es patazo por la primera o la segunda tiene que romper hasta home play Heber está acá adentro está acá adentro pero puede ser que no tiene que ser de frente para que pueda dar la cara a Heber está entre segunda y primera se puede ir al jardín derecho la pelota está acá adentro de viaje está en desventaja aquí está el juego este juego está en manos de Obregón bajita mala la segunda dos bolas dos se trae aquí está la serie este juego lo pueden empatar los toros y si lo empatan lo ganan ese es mi pronóstico pero hay un out los toros con un out con el primer en tercero no notaron vamos a ver ahora el derecho acuña levanta los brazos y hace los play pegadita al cuerpo para la tercera tres y dos conteo máximo ahí disciplinado Obregón un lanzamiento pegadito que si el juez lo hubiera cantado pues ya tuviera en el lugar pero el juez lo miró muy pegado al cuerpo tres bolas dos extra y hay un out pide tiempo el empate principal porque acuña se está abotonando la camisa la barra tetos y amado como goza la barra el béisbol como disfruta el béisbol el derecho acuña hace contacto con el montículo levanta los brazos vía de hacer los play en curva batazo faula hacia atrás hasta les pido laborales a trabajadores y demandas a empleadores soluciones legales con el abogado Orlando Centeno Montoya especialista en derecho a laboral atiende el lunes al sábado en su despacho unico ubicado en el super san antonio 75 el al norte juzgar bateré para los 88 33 15 62 78 41 065 25 12 0604 al derecho acuña le dice que no ahora si se pone de acuerdo hace contacto con el montículo levanta los brazos vía de hacer los play batazo corto el tiro a la primera va se recoge bien Pucci a la primera dos aos los leones a un auto la victoria los toros con Oscar González a tiro hit en pata del partido y sobrevivir a este inning hay dos aos hay dos aos la veteranía de Oscar contra la veteranía de acuña vamos a ver se levantó Luis Allen hablar con acuña aquí estamos todavía corredor en tercera hay dos aos corredor en tercera hay dos aos que viene acá psicológica la doctora Iris Leiva que nervio le deseado claro doctora aquí están los toros buscando como no perder ese partido pero de modo aquí es el béisbol Oscar González levanta los brazos y hace los play y le hizo swing al primer strike y no la encuentra gracias a Breman Pacas Huigalpa a transporte de Melo tiene Rapidito Junior retroalante Chonta al grill a Eliana Ingeniería Sociedad Anónima llantera Merriz que respuesta Escobar Mariache Cristiano impacto de fe lanza el pitcher una rápida le hizo swing al segundo Pari Cartesandiano Esteban Bae venta de pollo y carta de asunción venta de fruto de verduras Luis Galiano Cerrageri Brilí El Minuto Otor Mizar Enrique Martínez Tiporafil y Turofía Universal Joyería Ingencia y Mola Ondina gracias lanza el pitcher el batazo por la segunda base de un maura tiene la segunda base el tiro a primera victoria de los Leones de León 4 a 3 se llevaron el primer partido de esta serie y comparte con angulares uno de León uno de los Toros y por supuesto hizo mejor las cosas León los Toros no aprovecharon con base llena y con correr primera y tercera ahí están los resultados así es de que quien te resta más Álvaro López que los numeritos o el equipo de los Leones de León 27 24 24 hombres a batear 4 correas 3 limpias 7 impalables 6 6 dejados en la almohadilla 5 ponches no le consiguieron base por bola 2 golpes y 2 errores en la defensiva por los Toros de Chontales 7 tienen 27 hombres a batear 3 carreras 3 vuelos limpias 6 impalables 5 dejados en la almohadilla 4 ponches 2 pases por bola y un error a la defensiva el fin lo pierde lo pierde José David Ruggama lo pierde José David Ruggama este primer partido así es de que yo lo que me resta decirle gracias en nombre de Álvaro López Maxi Mortado Juan José Mairena Royner Iván Mairena y quien le habla Hugo Rivera que le saluda estaremos dentro de 20 minutos con ustedes llevándole este segundo partido desde el Carlos Guerra Colindres los Toros todavía hay 4 partidos el que gane 3 están obligados a ganar 3 seguidos los Toros de los 4 que faltan de los 4 que faltan ganados 3 ganar 3 pueden dividir hoy y si dividen hoy mi pronóstico es que se va 5 juegos la serie si ganaban los Toros hoy Barrida si va en 4 si dividen se van en 5 así es de que nos vemos dentro de pocos minutos nos vamos a cabina ya Radio Sabrosita hasta al canal Sabro TV canal 14 nos vamos dentro de 20 minutos Radio Sabrosita